Manu, estamos haciendo un video para nuestro canal Saliendo de los Médanos En la Ilu ¿Y acá sigo la huella o bajo por donde? ¿Por donde bajo la Ford? Ah, mierda, por ahí bajo No, entonces para No, baja por ahí Pero filmá, maricón Ay, pero Esa Corre para vos Corre, maricón Sí, es en la canción En alta Control de tracción desactivado Me se enteró el viejo Y ahora subimos al Médano, ¿Viste? No, 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 no Sí, dale, no encargo, no encargo No, no, no Uy, mirá, acá está picante No, 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 no encargo Gracias.